MAPUCHITO NOTICIAS Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias. Como ustedes saben, esta semana estamos hablando con Rubén Huinka, uno de los cazadores de jabalí más conocidos aquí en el ámbito del Partido Patagones y zona de influencia. Ellos están planteando al intendente del Partido Patagones, José Luis Sara, retomar la actividad porque interpreta que estarían dadas las condiciones. Yo voy a comenzar con Daniel Bríguez, que es un cazador, que además está dentro de una de las asociaciones que hay en la provincia de La Pampa, un poco para tener una evaluación y ver cómo les está yendo a ellos en esa provincia. Daniel, buenas noches, gracias por atenderme. Buenas noches. Bueno, quisiera un poco que nos cuente cómo está el panorama allí en La Pampa para ustedes. Bueno, mirá, en La Pampa esta semana se complicó con el tema del COVID. Ahora la casa está... O sea, el problema es el tránsito, puntualmente, dentro de La Pampa. Nosotros habíamos logrado reactivar la casa, que en algún momento fue lo primero que se prohibió. Pero después, claro, estábamos en una fase ya donde estaban los comercios abiertos, donde había un montón de cosas habilitadas que tienen... Y también, no sé, no somos epidemiólogos, ni mucho menos, pero desde el punto de vista sanitario, mucha más peligrosidad, digamos, de contagio. Y claro, por una cuestión de comodidad o por ser una minoría, en algún momento nos dejaron útil. Y bueno, nada, debimos al gobierno, reclamamos de todas maneras, ¿no? Bueno, hasta el punto también de haber llegado a una media de fuerza, ¿no es cierto?, y una manifestación. Se reanudó. Pero bueno, ahora realmente se complicó. En su momento, este... Estaba un poquito olvidado porque es un tema pendiente. Yo creo que la sociedad entera un poquito está de moda en la anticasa. Está de moda el animalismo extremo. Y por eso un poquito, este... Nos dejaron para el último hoy. Nos está teniendo en cuenta que, en primer lugar, nosotros con la cacería, muchos de los colegas cubren necesidades. Y también equilibramos el ecosistema, ¿no es cierto?, porque ya habría una especie exótica que es muy invasiva, que a nivel mundial da problemas. Y bueno, nada, una manera de controlarlo es la duda de casa y haciendo aprovechamiento de recursos, ¿no es cierto? Nosotros por acá, a pesar de que hace nosotros, nuestra asociación, más de 11 años, que está prácticamente a buscar, a buscar lamentaciones que no sé si decirle justas, sino que aseguren la permanencia de la equilibración. Porque dado que por ahí las reglamentaciones son tan complicadas que son imposibles cumplirlas, que se asemejan más a una prohibición que a una reglamentación. Bueno, nosotros en este momento hoy y a conciencia hemos acatado la prohibición de la temporada, porque bueno, entendimos que ya tenemos algunos afectados con el coronavirus y ha ingresado de provincia de Buenos Aires y parece que hay 160, creo, dentro de la Pampa. 80 en Catriló y el resto, creo que hay unos 40 acá y después diseminados por la provincia de a uno, de a dos, por localidad. Por lo que creo que sí, en este momento, bueno, el tránsito habrá que pararlo y estamos solamente esperando que se solucione el tema del COVID. En un momento nos pasó lo que le pasa a los compañeros ahí de Patagón, ¿cierto? Estaba todo habilitado y a nosotros todavía no nos daban ni noticias. Eso pasa, yo creo que le pasa generalmente a las minorías, ¿no es cierto? El problema de no ser evaluado o de no dedicarle tiempo a legislar, ¿no es cierto? De esa parte. Nosotros, obviamente, que necesitamos reglamentaciones, siempre estamos en contacto con los chicos de allá, contándoles un poquito lo que nos pasa, lo que nos ha venido pasando y tratando de nosotros ayudar a las reglamentaciones, a la transparencia de la actividad para que pueda ser llevada adelante. Obvio, con nuestras limitaciones, nosotros no somos políticos, ni mucho menos, somos todos trabajadores, albañiles, carpinteros, muchos relacionados con el trabajo rural, donde se desprende también que, a lo mejor, en cada campo que laburamos o conseguimos permisos, nos hacemos de un sustento. Y el primer lugar es... La casa con jaurías tiene una particularidad que para la misma se utilizan perros diseñados para la casa. El dobo argentino, en base a todo. Y que, a diferencia de otras modalidades, uno puede darle caza dentro de un sembrado que se vaya a cosechar sin dañarlo. Tiene sus particularidades diferentes, ¿no es cierto? Esto, en algún momento, empieza con una necesidad de combatir la limaña, después se hace una costumbre, ¿no es cierto? Pasará a ser una tradición dentro de lo que venimos cazando desde nuestros abuelos, nuestros padres. Y, bueno, tiene que ver con una costumbre que no solamente es costumbre, sino también hace al sustento, ¿no es cierto?, del trabajador. Un aprovechamiento, un recurso natural, que, bueno, estaría bueno legislarlo para que sea aprovechativo para todos, por igual, ¿no es cierto? Ahora, Daniel... Te decía, ahora hay algunos cuestionamientos para con la actividad, por un lado, aquellos que están en las asociaciones protectoras de animales, el tema de la utilización del perro, también te hablo de la situación del Partido Patagones, fundamentalmente, ¿no? Donde también la gente de campo dice que hay dos cazadores, está el cazador encuadrado, aquel que pide el permiso, que trabaja legalmente, pero ese trabajador además tiene otra contra, que a veces tiene a un colega que anda al margen de la ley y que cuando no encuentra el jabalí, bien se trae un ternero. Sí, sí, es cierto, eso, en todos los experimentos de la sociedad, esto ocurre en La Pampa, en Patagones, o en China, ¿no es cierto? El ser humano tiene que ser controlado, por eso nosotros estamos abiertos a las reglamentaciones que hagan que sea fácil el control, y se separe la paja del trigo, hablando de eso, porque, bueno, las acusaciones pueden venir, hay gente extremista, hay gente que por ahí no está relacionada con la realidad de la naturaleza, con lo que es el campo, y por ahí también, con esa visión yo podría decir, no sé, los curvas, hay curas pedófilos, hay políticos corruptos, hay policías corruptos, pero la idea es que ellos elegilen para que se decante la situación, nosotros estamos siempre dispuestos y colaborando, acá en UNELE tenemos las jaurías microchipeadas, las jaurías con priveta sanitaria, lo que eso nos da una tenencia responsable, o sea, la responsabilidad de por vida de un animal, de manera que ninguno pueda tener un perro abandonado, o en el caso de que aparezca un perro haciendo daño en un campo, tranquilamente el dueño responsable, porque está sentado con un registro, y justamente estamos en lucha porque lo querían dar de baja, y estamos ahí, en un tirio afloje, acá en la pampa, el registro de jaurías es importantísimo para darle transparencia a la actividad, la actividad es una actividad, una actividad criolla que se ha arraigado de hace más de 120 años acá en Argentina, cuando fue introducido en jaurí, y hablar que la raza criolla de perro creada para tal fin, el dobo argentino, es el que cumple la principal labor en una jornada en casa, porque por ahí hay gente que no tiene un par de dogos en su jauría, pero sí, género del dobo argentino hay en sus perros, ¿no es cierto? Porque todos salen de la cruza de un perro diseñado para la casa, lo que por ahí el animalista no entiende, es que nosotros trabajamos con animales de trabajo preparados para cazar, se lleva un canicheto ahí al campo, eso en primer lugar, y después las acusaciones extremistas pueden venir, muchas sin asidero, por ahí hago alusión a los gagueros que los prohibieron en vez de legislarlos, no corro con galgos, pero me doy cuenta cuando hay una injusticia, ¿no es cierto? Porque si realmente querían mejorar la actividad deberían haberla reglamentado de repente, porque sabemos que se hacen carreras clandestinas por todo el papel y entonces ahora hacen lo que quieren realmente porque no tienen ningún control, yo creo que al prohibirlo han perdido el control. son actividades que están arraigadas dentro del pueblo que yo creo que hay que hay que reglamentarlas para que sean debidamente practicadas y que por ahí hay una parte que como nos siente minoría no se ocupa una parte política que no se ocupa de legislar para que esto tenga la transparencia y la relevancia que necesita, ¿no es cierto? ¿Vos crees que esto del COVID-19 de alguna manera le ha servido a los gobernantes para patear el tablero? Bueno, sí, eso ya es una visión política, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Yo por ahí lo que veo es que la comodidad del decreto de necesidad y urgencia el poder extremo, ¿no es cierto? Hace que por ahí tengamos que agastar cosas hasta que esto pase. Que nosotros venimos como ciudadanos reclamando nuestro espacio desde hace tiempo. Por ahí con mis palabras como puedo, ¿no es cierto? Yo te aclaro que soy albañil. He casado con mi viejo desde los años y por ahí tuve que tomar cartas en el asunto y tratar de regruparnos y llevar adelante la bandera de la actividad porque me he sentido claramente discriminado como ciudadano, ¿no es cierto? Como habitante de este país al momento de no haberse tenido en cuenta un método de vida, ¿no es cierto? Como es la casa con Jauría. porque esto es es un método de vida. No estoy diciendo que vivimos de la casa con Jauría, sino que Jauría vive con los perros, cría los perros, es que sale un domingo cuando quiere, no, no. Cuando vos tenés Jauría, el perro necesita un movimiento, el perro se estresa, es una cosa que tiene una continuidad de práctica. El perro de casa no es un cariche que vuelve y se va a hacer el garage y lo saca si querés un ratito a la vida. El perro de casa necesita un training, un movimiento, un entrenamiento. Entonces, nosotros gran parte de la sociedad pampeana practica la casa. Por ahí hay que ver las posibilidades que no se le dan a todos para estar bien en regreso, con las reglas, con las reglamentaciones. Entonces, le buscamos la vuelta para que no resulte algo carísimo, pero bueno, que mediante el esfuerzo tengamos la transparencia necesaria. Ya te digo, nosotros, aparte del registro de Jauría y la limita sanitaria del perro, los permisos de dueño campo, los campos y hacienda, los dueños dicen quién va a ir a casar. O sea, hay una manera de ordenar la situación. Con esto del COVID, qué sé yo, los protocolos sanitarios, a mí me parece que un tipo que va a jugar a golf se había habilitado el golf, de nosotros ni se hablaba. O sea, digo, yo cargo a mi perro, mi hijo o mi compañero o mi amigo de casería y no vamos al monte las posibilidades de contagio. si las evaluás con el tiempo que se había habilitado tenis, se había habilitado el golf, se había habilitado las caminatas, digo, las caminatas dentro de la ciudad, en los parques y a nosotros no lo habían habilitado, por eso te digo, ¿viste? Y eso es lo que da a pensar, che, ¿por qué nosotros no? O sea, desde el punto de vista sanitario, cuando vamos a practicar la casa, ¿a qué vamos a contagiar? Eso es lo que nosotros vimos, ¿viste? Claro. Acá hay dos cuestiones, por un lado te pregunto, ¿ustedes creen que la casa con jauría, esto es indefectiblemente, hay que llevarlo de esta manera, no pensaban en ningún momento de eliminar el tema de la casa con jauría, es decir, salir sin perros, nunca pensaban que esto podía darse, esto no es viable. Es una modalidad, yo creo que eso es como preguntarle a un karateka si alguna vez pensó en boxear, ¿no es cierto? Son dos modalidades totalmente diferentes. En primer lugar, yo te puedo hacer una descripción, yo particularmente con mi jauría, yo tengo jauría y caso todavía, yo con mi jauría puedo individualizar un chancho, rastrearlo en la línea y agarrar ese chancho. Ese entre un montón, le he comentado, bueno, y hay gente también acá, por ahí hay diferentes modalidades de caza, dentro de la casa con jauría, ¿no es cierto? Puedes salir a cazar al viento, puedes seguir un bicho dañino, individualizarlo, ¿no es cierto? Y ya te digo, la particularidad de la casa de jauría que dentro de un sembrado cuando está la piel adentro y está haciendo daño, con un rifle no lo puedes sacar. Ahí está la diferencia. Nosotros, ¿qué pasa? Nos arraigamos a un método de caza y se nos hizo costumbre, se nos hizo tradición, entonces ahí es donde por ahí no se nos da por cambiar de modalidad, porque es diferente, es otra cosa, no es lo que practicamos, pero a diferencia del otro tiene sus diferencias porque es diferente, es totalmente diferente una casa con otra. Está bien. Y lo otro que tengo para consultarte aquí en el Partido Patagonia es que hay una resistencia importante de muchos productores que no quieren que el cazador ingrese a su campo. Algunos habilitan, pero hay una gran mayoría que no acepta la caza ni con jauría ni sin jauría directamente. ¿A ustedes cómo les va en la pampa? Bueno, mirá, yo inclusive no he estado en Patagonia, pero he cazado también en Provincia de Buenos Aires, cerca de Saliquero y Carué, hay una zona que hay muchos jabalí, y bueno, de ahora también tengo conocidos en Pehuajó, que me dice que se está haciendo plaga de jabalí en esa zona también. Nosotros en la pampa también hay un sector que a lo mejor tiene rechazo por el cazador, que en algún momento empezó con el cazador con jauría y ya se trasladó por lo menos la pampa tiene años de evolución de la caza que en diferencia de la provincia de Buenos Aires es cierto, de hecho las reglamentaciones de caza en la pampa están mucho más evolucionadas porque se considera que la pampa desde hace años se practica la caza deportiva, en algún momento cuando yo era chico los productores me van a buscar yo me acuerdo ir con papá al campo de alguien y el vecino venir y decir che, es una vuelta en el maíz mío también porque me están entrando o sea en algún momento fuimos necesidad después bueno la evolución nos dejó afuera porque claro cada productor vio que le podía sacar una moneda que vio un cazador y pagaba y bueno el tipo agarró hizo una postadero hizo una cazucha para quedar más chico y ahora tiene turismo rural y cacería lo que hace que después termina compitiendo y quedamos afuera de las invitaciones nosotros generalmente es una actividad que es sin fines de lucro y sin transacciones monetarias por medio el que nos deja entrar es de amigo generalmente porque no estamos acostumbrados en la generalidad y la mayoría también por ahí no tiene plata para pagar este de ahí que bueno yo lo veo disminuido la cantidad de invitaciones de amigo porque bueno cada uno hace su negocio ¿no cierto? en algún momento yo he casado en provincia de Buenos Aires me acuerdo no hace tanto de esto no sé si era 10 años atrás estuve casando y bueno a este tipo le rompían los bolsones y marrones los chancholos los jabalí flago cruzado con casero y bueno a través de un muchacho que trabajaba en las cosechadoras de ese campo entablamos la mitad y íbamos y claro y me hizo acordar esa época cuando tenía yo 10 o 12 años que andaba con el viejo que éramos casi los heredos de la película la gente esperaba deseosa que fueras a correr los bichos dentro del sembrado acá en La Pampa tenemos lugares donde ir a cazar gente que se dedica solamente a la explotación de la agrícola ganadera pero hay muchos que por ahí también aparte de la explotación de la agrícola ganadera se hace una extra con la venta de la casa ¿no cierto? sobre todo porque bueno también en su gran mayoría como no está declarado como coto ni siquiera tiene que pagar impuestos entonces es un negocio redondo y por ahí se da que hay una falta de simpatía desde ya ¿qué te quiero decir con esto? es el la principal la principal contra que tenemos es la de la casa de la casa cuando hay una plata por medio después bueno si se magnifica a lo mejor los malos comportamientos donde se debería actuar inhabilitar y no dejar casar más de problemática ¿no cierto? es lo mismo que te decía hoy que te curas pérfilos políticos corruptos y tendríamos que sacarnos toda esa esa gente de encima porque bueno denigra la actividad bueno te agradezco que me hayas atendido ha sido muy amable por favor muchas gracias y bueno que sirva no sé esto es mi pasión yo lo tomé como compromiso porque no hay que ser egoísta yo he disfrutado de cazar mucho si ya por hoy estoy con un pie en el estribo me gustaría que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de la casa con Jauría puedan seguir haciendo aprovechamiento equitativo de recursos que cuando terminemos como los negros de África que por matar un antítope se los persigue se los encarcelan o se los mata que los recursos de los argentinos sean aprovechados por la gran mayoría de los argentinos y que también el extranjero tenga su posibilidad de venir a casa ¿no es cierto? porque de eso se trata de una repartición equitativa y sobre todo también de tener en equilibrio un ecosistema que si hay jabalí o dejamos que haga lo que quiera lo va a dañar mucho porque es muy vacío y eso lo está probando por ese tiempo en Buenos Aires Buenos Aires como la con el sistema que tiene de lluvias con la cantidad de comida que tiene y más que en muchos lugares el cimarrón que es un chalto jabalí cruzado con el casero lo que acelera su productividad que altera los ciclos de reproductivo la 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 lo que creo que pero el tiempo se va a ir a dar cuenta y luego tienen que ir de controlar una manera de controlar el que bueno el aprovechamiento del recurso al pueblo no es cierto Gracias, que estés muy bien, gracias por atenderme Muy bien, así hablábamos entonces con Daniel Bríguez acerca de esta actividad que están llevando ellos delante allí en la provincia de La Pampa algunas similitudes con el partido de Patagones algunas, no digo todas porque bueno, como habrán visto tiene el tema de los perros chipeados tienen la competencia de aquellos que abren sus campos para que vayan quienes paguen a cazar a sus campos hay algunas diferencias notables con el partido de Patagones pero en más o al menos la situación también se plantea con algunas características similares y seguramente esto será motivo de seguir avanzando e investigando sobre esta cuestión recuerden que el próximo martes los cazadores de jabalí del partido de Patagones y de la zona van a acercarse a la municipalidad de Patagones en la búsqueda de que los habiliten para comenzar a cazar plantearon un camionetazo con perros y con todos los que trabajan en el sector para que le puedan demostrar a las autoridades locales su disconformidad sobre lo que está pasando Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones seriedad, responsabilidad, calidad y eficiencia en el servicio Cementos del Valle está en el Parque Industrial de nuestra ciudad Fábrica de Pastas Artesanales La Luisita, las mejores pastas de la región nacidas desde la calle 25 de Mayo, 455 de Viedma son las que habitualmente están llegando a la mesa de muchos hombres y mujeres de la región porque se ha constituido en la mejor pasta de nuestra comarca y que está siendo compartida en restaurantes y también, por supuesto, claro está en el consumo domiciliario Fábrica de Pastas Artesanales La Luisita anda a visitarlos a 25 de Mayo, 455 de la ciudad de Viedma Fábrica de Pastas Artesanales